...prime time y a esta hora ultima los detalles de la inauguración. Lucía, hablamos de una serie de suspense y de amor. Concha Velasco la veo allí, pero no está sola. Por cierto, Concha Velasco, una de las 10 personas más valoradas en este país, según el informe GK, junto con Matías Prats. ¿No los presentas? Ay, pero bueno, que bien, bueno. Siempre me das alegrías. Es que lo tenía que decir, Concha. Ya sé que han estado mi hermano y mi cuñada en tu casa y me han dicho que es una preciosidad. Bueno, muchas gracias. Y nos contamos todo. Oye, gracias por la noticia. Pues sí, si no te lo habían dicho. Bueno, me volvemos a la serie. No, no me lo habían dicho. Yo he aprovechado para decirlo, porque Espejo es el programa matinal más valorado. ¡Ey, ya de parte de la noticia! Efectivamente esta noche se estrena. Sí, se estrena esta noche por fin. Mañana, perdón, mañana, vaya, me lo ha soplado Amaya Salamanca, John González, parte del elenco. Se estrena mañana a las 10 y media, Gran Hotel, tiene una pinta estupenda y aquí estoy con la estricta gobernanta. Bueno, es saber lo que pasa que es que yo tengo micrófono, es decir, para escucharos. Retorno, sí. Retorno y ellos no. Bueno, yo acabo de ver los 15 primeros minutos de la serie y estoy emocionada. Doy gracias a la productora, a los directores, al iluminador, que no hemos hablado de él, de Jacobo Martínez, por sacarme tan guapa a pesar de la mala pinta que tengo. Bueno, bueno, por favor. John González, tú eres un camarero que llega al hotel. Averiguar qué ha pasado con tu hermana. En realidad no soy camarero, pero me hago pasar por un camarero, aparte de, bueno, que me hago pasar por mis personajes para intentar descubrir cosas, ¿no?, sobre mi hermana y ahí estoy, ahí. Porque tenemos la intriga, una serie de época y luego amor, Amaya. Claro. Amor, amor porque llega este hombre, se hace pasar por camarero y, bueno, siempre hay como una tensión entre nosotros, no resuelta. Sí, suena resuelta con la peli. Y yo le ayudo, pues, a saber qué es lo que ha sucedido con su hermana, que ha desaparecido. Entonces jugamos un poco a ser detectives entre los dos. Hemos podido asomarnos un poquito a los decorados, son impresionantes, como está recreado el hotel Concha, es una producción de lujo. Sí, sí lo es, Lucía, porque fíjate que la fachada es el Palacio de la Magdalena de Santander y luego ha habido que hacer, como explicaban en la rueda de prensa, que las ventanas, las puertas, las fachadas tuvieran, fueran exactamente iguales que el Palacio de la Magdalena. Pero luego dentro, aunque estáis en la parte de abajo, que es la mía, yo es que prácticamente no he trabajado en los salones ni en las habitaciones de los ricos. Yo es que soy... Ese es tu reino. Yo soy la reina de los pobres. La gobernante. Oye, pues muchísima suerte, de verdad, a los tres, bueno, a todo el reparto, a todo el elenco de Gran Hotel, que mañana, insisto, se estrena en Antena 3 y promete, de verdad, bueno, pues, grandes momentos. Vamos a disfrutar mucho de esta...